Bueno, hoy voy a hacer la portada de una revista súper importante que se llama OHM. Estoy súper contenta. Estamos haciendo como este concepto, tipo el video de Bella Traición. ¡Ah! ¡Se me cae! ¡Se me cae todo esto! Feliz, además, que sirve mucho para la promoción de la gira de Utopía. Melinda ya no es tan antes de ser amas. Con la actitud que no ha tenido mucha magia. Eso está increíble. Es una sesión de fotos igual para la revista Gente. Estoy feliz porque igual el concepto está increíble. Una, por favor, ¿dónde? Nada más retiro la de mi espalda. Sí, yo. Entonces es como un concepto, una sesión de fotos muy oldies, muy años cincuenta, con el pelo, el look y todo. Entonces estoy muy emocionada. Es tan increíble. Es tan increíble. Increíble.